Vamos a jugar a cacería acuática y atención, vamos a jugar a tres duelos que cada uno va a valer 10 puntos. Gana el equipo que logre encontrar y tocar primero la campana. Vale aclarar que los participantes no pueden ver. Y les recuerdo que como va 50 a 20 el marcador a favor del verde, el equipo rojo está obligado a ganar los tres duelos. Bien, tenemos a Lalu por el verde y lo tenemos también a Nico, el gerente. Tenemos a Alan por el rojo y tenemos... ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Brenda, hola. Ahí está. No, pues no les veía las caritas, ¿viste? Porque estaban dando vueltas. Bueno, ¿estamos listos? Chicos, vamos. Esto es... Combate. Ya, ya. Dale, 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 dale. Hasta donde te dije, hasta donde te dije, hasta donde te dije. Ahí está bien, Brenda, ahí está bien. Ahí está bien. Esa es Lalu, esa es Lalu, esa es Lalu. No, no, no. Esa es Lalu, esa es Lalu. Seguí, ahí, 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 ahí. No, no, no. No, 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 no. Atrás, atrás, Nico. Ahí está, ahí está. Es ella, es ella. Dale, arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Dale, dale. Dale, dale. Pareos, trabate las piernas. Bien, atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Adele, quédate, quédate, quédate. ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡A izquierda, a izquierda, a izquierda! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Vamos! Campana y 10 puntos para el equipo rojo que sigue en carrera para poder ganar esta competencia. ¿Estás chequeada la voz que sacó Coco? Coco. Coco Sidi. Adelante, decís. ¡Está parteado! ¡El Coco Basile! ¡Echizo! ¡Echizo de la renga! ¡Chicos! ¡No! ¿Viste, Juani? ¿Qué te reís vos? ¿De mí te reís? No. ¿De quién? Los chicos guían tranquilos. No, es tremendo. Despacito. Vos sabés que me lo habías anticipado y no creí tanto, pero... ¿Viste? No se ponen nerviosos y no gritan. Es increíble. Jefe, usted dirá. Ya le dije que este duelo y los 10 puntos son para el equipo rojo que sigue en carrera. Perfecto, bueno. Se forman de vuelta. Bien, atención, le quiero decir a Mika y a Coco. ¿Cómo están, Breva? ¿Cómo están? ¿Bien? Una cosa hay que decirles, que tengan cuidado con el tema del micrófono. Que no se vaya a caer en la pileta por la desesperación. O sea, agárrenlo bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Chicos, chicos, éxitos para los dos. Se lo merecen. Están acá porque son tocados por la varita. ¿Vos bien? ¿Te gustó el título que les dije? Sí, me encantó. Bien. Esto es... Combate. 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 Mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar. Dale, 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 dale. Esa es la Llu, esa es la Llu. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí está. Agárrate, dale. A la derecha, 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 a la dere ¡Y día para el equipo verde! ¡Mira vos! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¿Qué te pasa?